El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, un año más en tu vida. Bueno, está de cumpleaños en el día de hoy, Martín. Martín, felicidades. Esperamos que el mismo golpe hoy le celebre el cumpleaños, Martín. Y nosotros mañana, Julio. Ay, de los de coñada, vamos a celebrar, vamos a celebrar con nosotros. Me parece oírlos, como que felicidades. Pero, ¿qué es celebrar el cumpleaños, Julio? Antonio Español, facilidades para Martín. ¿Qué es celebrar el cumpleaños de Martín? ¿Qué es celebrar el cumpleaños de Martín? Mañana lo hacemos. ¿Qué significa eso? Le celebramos. Su número de cuenta, ya. Yo me he estado mandando el número de cuenta. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Martín es un atleta. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Mario. Julio, tú sabes que Reynaldo Párez Pérez es tóxico. Él manipula las cosas de tal manera que a uno cae en el descaro. Tú sabes lo que ese hombre decide. Que el Senado está por encima del bloque constitucional, que constituye el marco legal constitucional de la República Dominicana. Y tú sabes lo que decir Reynaldo Párez Pérez. Dice que fueron dos muertos que hubieron en el intento de primaria que hizo el PNB. Hubieron diez muertos de pecadoría, hubieron dos solamente. Tú sabes lo que es Reynaldo Párez Pérez. Decir que él no nombra a ninguna persona. Cuando toda su familia está inquietada en estos cargos del gobierno. Y la teoría del PNB es la siguiente. Nómbrame mi hijo, que yo te nombro tu mujer o te nombro tu hijo. Y se lo mandan unos a otros. Esa es la teoría. Y otra cosa. Reynaldo Párez Pérez tiene un Mercedes-Benz X8. ¿Ves? Desde el 2016. Que está registrado ahí. Desde el 2007. Tú se lo cambiaste, parece que tú se lo cambiaste. Porque él tiene, el de él es el de 2007. Dejo que era el 2007. Yo no sé si el 18 llegó, bueno, ya debe haber llegado el 18 al país. Oye, el primer análisis de Mario es correcto. Sí, sí. La primera parte, Mario. Es verdad que la constitución está por encima. El Congreso no puede aprobar una ley que transgreda la constitución porque es inconstitucional. Claro. Buenos días adelante. Yo me estoy de acuerdo contigo. Buenos días. Buenos días. Adelante. Gracias, buen día. Sí, adelante. Yo escuchaba el tema de la educación sexual. Yo aquí en Estados Unidos, con una niña de 12 años que tiene, y mi compañera me la lleva a vacunármela contra el papiloma humano. Yo me quise morir con eso. Pero ¿qué resulta? En Canadá, las niñas entre 11 y 15 años están iniciándose. Pero ¿qué sucede? Si esta muchacha, por casualidad, sale embarazada, la mamá le lleva y le hace un aborto. Pero no el que se inicie temprano quiere dejar dicho que ella va a parir temprano. Esto es un asunto de educación. Y si no lo educamos, yo me quise morir cuando a mí me le pusieron una vacuna de papiloma humano a mi niña de 12 años. Porque yo entendía que ella estaba mandando a hacer algo. Y no es así. Es tratando de educarla y protegerla a temprana edad. Buen testimonio, señor. Así es. Gracias. Que de hecho van a vacunar contra el virus del papiloma humano la segunda parte, la semana que viene, en la zona de San Francisco de Macorís, en las escuelas de San Francisco. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Quiero decir que Reynaldo es más santo que es Jesucristo. Reynaldo Vare Pérez. Yo creo que se me invitan al programa. Y yo voy a hablar de todo político sério de este país. Nadie ha planteado que nadie es santo. Lo que tú tienes que atacar y criticar con lo que es. Con la verdad. No con mentiras. El PNB tiene demasiado por donde atacarlo. Y eso se puede demostrar. Él compró eso, eso se puede demostrar. Él ha nombrado personal en el Senado, eso se puede confirmar. Ha utilizado todas las exoneraciones en todo el tiempo que lleva como legislador. Se puede demostrar también. Dios. Así es. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde? Que nos despedimos con usted. Me invierte. Miren, con respecto a la telefónica, yo me invito. Que hagan lo que se hizo aquí. ¿Qué fue lo que se hizo allá? Bueno, aquí el que marca, lo me invito, es tu propio celular. El reloj cronológico del celular. Ok. Es que marca tu movimiento, no la compañía ni nadie más. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Bueno, señores, reiterar las felicitaciones a Martín. Esta tarde la celebración del cumpleaños de Martín. Martín nos cuenta mañana cómo te fue esta tarde. Esperamos que lo traten muy, pero muy bien. Y continuaremos. Yoba nos cuenta. Tú oye mañana. Y ya. Lo voy a dejarlo hablando. Lo voy a dejarlo hablando. ¡Cámbio y fuera!